Bueno amigos, ¿qué tal? Quiero hacer este vídeo de reflexión, desahogo, para contaros las cosas como Dios manda, ¿verdad? Las cosas como Dios manda. Ya sabéis que mucha gente se piensa que yo soy millonario de la tele, ¿no? Que es todo lo contrario a la vida real, claro que sí. Yo vivo de las clases. Por aquí os dejo la web, no os cortéis, porque todo el mundo piensa que mi vida, mi trabajo va a través de la tele, y bueno, la tele tiene pros y contras, más contras que pros. Yo no me llevo un duro, tampoco me llevo un duro del subproducto, cuando pone además en los papeles que yo me tendría que llevar dinero de esto, que lleva vendiéndose un montón de años, en Amazon lo podéis encontrar, no lo compréis, evidentemente, y a 20 euros, no sé cuántas ahora han vendido, en más de 10 años de venta. Pero sabéis también que yo estuve en Televisión Española, que estuve en la 1, haciendo... Estás echando de menos a Pimpinelo, dímelo. Bueno, está, ni Borja. Un pequeño clip, una especie de directo. Íbamos a las casas, hacíamos una especie de malas pulgas muy escuelto, y luego los poníamos en directo, ¿no? Con María Casado, Fernando Timón y otros chicos que me pusieron al lado. Y de esto quiero hablar, ¿no? De cómo me despidieron en Televisión Española, de una manera increíble. Más un tiburón de cinco cabezas. Increíble. ¡Madre de Dios! ¿Qué? Con un contrato en vigor, de una manera muy alucinante. Me lo comunicaron además un redactor, y de una manera que fue increíble. ¡Increíble! Por un contrato en vigor, renovado, 6-7 meses más, y de repente me dijeron que ya no vengas más. Así de repente, así que os lo voy a contar. Más un tiburón de cinco cabezas. Increíble. ¡Madre de Dios! ¡Qué! Pues bueno, hicimos... Bueno, este paso por la Portovisión Española fue bonito al principio porque yo tenía muchísimas ganas de volver, aunque fuese esos pequeños clips que decíamos, íbamos todos los lunes por la mañana. Pero creo que además nos tendrías otra sorpresa guardada, ¿no? Vale, tuvo un montón de audiencia cuando Televisión Española en ese momento iba fatal. Y sé de buena tinta, porque tengo muchas informaciones en muchos sitios, que gracias a este... ¿Cómo se llamaba? En un mundo de perros, me dejaron poner el nombre, y subió un montón Televisión Española. Hubió bastante, 3-4 puntos ese lunes por la mañana, ¿no? Gracias a este pequeñito programa que hacíamos. Al final todos tienen que obedecer. ¿Qué te parece? ¡Increíble! Bueno, yo estaba muy contento. La verdad que estuve muy contento, ¿no? Fue un poco una locura entrar otra vez en la televisión. Porque yo tenía que pagar una deuda, además de lo de malas pulgas, un follón. O sea, yo lo de la tele siempre ha ido, ha ido siguiéndome detrás, ¿no? ¿Dónde está esta mierda? Entro en Televisión Española. Me pagan poquísimo, la verdad. Lo primero que pedí es, por favor, si me podían poner un coche. Pero no. Para llevarme y traerme a Plató, porque teníamos que ir a Plató. Y a las casas de la gente para hacer esa pequeñita rehabilitación de perros, ¿no? Que hacíamos esos pequeños clips. Bueno, no me pusieron ningún coche. Lo poco que me pagaban, la mitad. Tenía que pagar aquí 50 euros a la persona que se quedaba. Y otros 50 euros, más o menos, a la gasolina y a la otra persona que me llevaba en el coche. Para la televisión española, que estaba a una hora, casi una hora y media de aquí. Y había que ir bien pronto. Y cuando tenía que ir a grabar como esa previa y tal, no en Plató, sino a otra casa. Íbamos dos días, una a Plató, ida y vuelta, claro. Y se tenían que quedar aquí personas con los perros. Y luego teníamos, tenía que ir, pues, tipo la tele, tipo malas pulgas, ¿no? Tipo malas pulgas. Teníamos que ir a las casas o a la persona que quería rehabilitar a su perro, ¿no? Para que no se entienda, para que todo el mundo entienda. Íbamos dos días. Bueno, pues la mitad de ese dinero eran para gastos. Yo les dije, por favor, ponerme un Uber, ponerme un taxi, porque es que si no yo... Lo he comido por lo servido, ¿verdad? Pues nada, nada, que yo, como era colaborador, no tenía derecho a ningún coche oficial, supuestamente. ¡Qué tristeza! Un taxi que me pusieron un par de veces porque había veces que yo no me podía quedar, que nadie se podía quedar aquí. Yo no me podía ir porque tenía que solamente una persona. Imaginaros el follón, ¿no? Se tenía que quedar aquí esta persona, pues, cuatro, cinco, seis, siete horas. Que no es ninguna broma, ¿no? Eh, ¿qué pasaba? Que, pues que, claro, yo les daba el collazo y les decía, por favor, es que no puedo ir a grabar. ¿Cuál? Bueno, se ponían como una fiera, ¿no? Es que tú no tienes derecho a coche porque tú, porque los tenemos todos contados, todos medidos. Televisión española. O sea, la televisión del Estado, que se supone que tiene que ayudarte. Pues no, pues no, dos veces me lo tuve que insistir muchísimo porque si no lo podía ir a grabar. Y encima se cabreaban conmigo, ¿no? Eso sí, a los multimillonarios. Soy economista, libera el libertario. A la Carmen Lomán, a esta, al otro, de la moto, eso sí que tenían taxi y coches oficiales. ¡Ah, claro que sí! ¡Es increíble! A los millonarios, sí, les ponían coches oficiales. ¿Cómo te quedas, cariño? Bueno, al final, no estuvo mal, lo pasé bien, más o menos estuvo bien, pero... Luego, uno de los inconvenientes era que pagaban a 90 días, una auténtica barbaridad. Y yo en aquella época, de repente, pues no me venían clientes. Increíble. ¡Increíble! Ni un email, cero email, no tenía un puto... Yo les decía, por favor, mis perros tienen que comer, ¿me podéis pagar un poco antes por adelantado? ¡No! ¡Eres un demonio de la arancita! El protocolo es a 90 días. Dios mío, yo llamé como 20 o 30 veces dándoles el coñado al departamento de cobros y, claro, acabaron teniendo estos los huevos. Pero, claro, yo no tenía un puto duro, tenía que pedir dinero a mi amigo Mauri, que me ayudaba aquí con la desbrozadora y tal, que me viene a echar una mano al jardinero. Me ayuda aquí en mantenimiento, que tenía que dejar hasta él los 50, 60 euros porque yo tenía que pagar aquí a la persona. Y no tenía un puto duro, no salía un puto cliente. Y yo vivo al día, no paro de repetir. Bueno, una odisea, una odisea, una odisea. Pues, claro, se molestaban porque llamaba a la planta de cobros, ¿sabes? Tu madre es una perra. Ah, he feo. Ok. Claro, decía que es que no te podemos pagar. Aunque, aún así, insistía alguna vez y creo que sí me pagaron alguna vez un poco antes. Pero que, claro, según me venía el dinero, yo tenía que pagar la casa además, tenía que pagar la luz, tenía que pagar el pienso de los perros. O sea, que según venía, el dinero desaparecía. Qué tristeza. Esa es la historia. Esa es la historia de la tele. Después, un par de días que llegué, entre comillas, tarde. Y también los redactores, las personas de producción que están ahí, es como el colegio, no te tratan mal. Es leviosa, no leviosa. Ah, qué pesada que sos, Germán. Te echan como la bronca, ¿sabes? Como si fuera en un colegio, ¿no? Yo ya no estoy a mi edad para tonterías ni para broncas. Pero bueno, lo peor de todo llega cuando de repente, renuevo el contrato, estaba todo bien, estaba yo contento. Y, pues de repente, se me comunica que no voy a volver. De repente, firmo la renovación, siete o ocho meses más, y de repente me dicen que no, que ya no se va a renovar más, que ya no, que no. Pero aparte, me lo comunica el redactor, que estaba trabajando conmigo, ni me lo comunica nadie más, ni el director ejecutivo, que era quien tenía que comunicármelo, ni me dan un papel de finiquito, ni me dan un papel de despido. Nada, que no vuelva más, así por las buenas, digo, hombre, pero como si acabo de firmar, o sea, aparte me tienes que pagar. Pues nada, yo tengo una visión de futuro, a largo plazo, con 15 perros, y no, me dejaron en la puta calle, con 15 perros. ¡Al perro no! Con una mano delante y otra detrás, otra vez a empezar, pero lo peor de todo, es que encima, hay que pagar Hacienda, más del 45% de lo poco que gané. ¡Así, increíble! O sea, que al final, lo he comido por lo servido. La tele, para ganar dinero en la tele hay que estar durante mucho tiempo, y tener buenos managers, y tener personas que te protejan, porque si no, te tratan de al final de mierda. Que es todo lo contrario a la vida real, claro que... Eso es lo que hay. La visión española, que quiero decir, que van tanto de progresista. Soy economista, libera el libertario. Y de ayudar al trabajador, pues aquí lo tenéis. Televisión española me mandó a tomar por culo, a la puta calle, con un control de hormigón, con un dinero que yo pensaba que iba a ganar, con 15 perros, con 20 perros que tenía en ese momento. ¡Al perro no! Vale, esto. ¡Es increíble! Y me ha comunicado, luego me comunicó el director, les dije, oye, voy a llamar al director ejecutivo. ¡No, ni se te ocurra, por favor! ¿Cómo que ni se te ocurra? ¿Pero cómo me pueden quitar a la puta calle con un contrato en vigor? Tu madre es una perra. ¡Ah, he feo! Ok. Así por las buenas. Y nadie te dice nada, ni un finiquito, ni un paro, ni nada. Oye, que hasta mañana y adiós. Eso, televisión española. Además, tengo entendido que a la jefaza de arriba, ya sabéis todos quién es esta señora ya mayor, con gafas. ¡El demonio! Que parece ser que no le hacía mucha gracia a los perros. No lo sé. Creo que eran las elecciones. ¡Es increíble! Querían tener todo el hueco para las elecciones. Pero lo que no puede ser es que se les llene la boca de progresistas. Soy economista liberal libertario. Se les llene la boca de ayudar al mal más débil. Y a mí me tiraron a la puta calle. ¿Cómo que es una perra? Ah, he feo. Ok. Con 15 perros. ¡Al perro no! Con una hacienda casi 50% que hay que pagar. Y con una mano delante y otra detrás. Y encima sin ningún tipo de papel de nada. No vengas más y punto. Esto es mi historia por televisión española. Pues nada. Dicho esto, muchísimas gracias a todos. Si quieres a tu perra, aprendo lo que piensa. Y ya sabes, Pienso es lobo azul. Te dejo por aquí la web. Código descuento borja10. Y a mí me haces un grandísimo favor comprando el pienso para que mis perros puedan comer gratis. Y un excelente pienso increíble sin cereales. Os lo agradezco de corazón a todos los que me estáis apoyando y los que estáis comprando con el código borja10. Bueno, si quieres a tu perro, aprende lo que piensas. Chao, chao. Adiós. La evolución de esos perros que se ponen en manos de Borja. Chao, chao. 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 Gracias.